Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos nuevamente a un video más y pues bueno, el motivo del cual es porque cada vez más en el mercado hay más marcas que están sacando esta clase de kits, de paquetes, de cámaras para todas las personas que nos gusta hacerlo por nosotros mismos, que hay que poner esto, pero estaría a hacerlo yo solo. Estos kits ya tienen todo lo que necesitan para ustedes mismos hacer su instalación. Vamos a ver ahorita una marca que se llama Lorex, que pues bueno, me pareció muy práctica porque contiene todo lo que se necesita para hacer la instalación y es muy simple el proceso. Ahorita vamos a ver qué es lo que contiene un paquete de estos que les comento que incluyen todo y vamos a ver rápidamente cómo los podemos poner a funcionar, ¿no? Y pues bueno, vamos a revisarlo. Bueno, pues como podemos ver el empaque es algo grande, incluye las seis cámaras, el DVR y su disco pues de dos terabytes. Como ven las cámaras en la parte de abajo traen una lamparita para en la noche, las podemos activar si nosotros así lo queremos, se puede activar o desactivar y pues bueno, una de las características aquí podemos ver de las principales, una de las más relevantes es que bueno, pues es compatible con los asistentes virtuales, ya sea de Google o Alexa. Podemos ver que también tiene la detección de movimiento de personas o de vehículos. Esto es lo que contiene en la parte de adentro de su DVR, las seis cámaras y un kit de cables para instalarlo, ¿no? Bueno, este es el DVR, como ven es algo grande, ya trae el disco duro en la parte interna y pues viene en la parte de atrás los ocho canales, la entrada HDMI, el cable puerto Ethernet y la corriente. Aquí viene el mouse y los cables que se necesitan para conectarlo y pues bueno, vamos a ver las cámaras, ¿qué es lo que incluyen? Incluye un sticker para marcar perfectamente nosotros en la ubicación donde vayamos a ponerla, incluye su kit de tornillos y taquetes para instalarlo y pues bueno, vamos a echarle un vistazo a las cámaras. La verdad, se siente el material muy sólido, son de aluminio y pues bueno, son resistentes para exteriores, para lluvia, sol y etc. ¿no? Como ven está muy bien hecha y trae una bocinita para una función de alarmas o sirenas. Incluye seis rollos de cable de 18 metros cada uno y sus entradas para conectarlas sin ningún problema. Incluye, como les comentaba, los cables eliminadores para conectarlos a la corriente eléctrica y aquí lo podemos observar ya prendido, ya conectado al internet y a su monitor, donde podemos ver la pantalla principal para iniciar a configurar nuestro DVR. Aquí nos pregunta que si queremos hacer una configuración local o en la red, nosotros vamos a darle que es una configuración local. Muy bien, la primera pantalla nos aparece para nosotros crear la contraseña con la que vamos a estar accediendo a nuestro dispositivo cuando queremos revisar alguna grabación o cualquier cosa. Nos dice que mínimo tiene que ser ocho caracteres y mínimo dos números. Ok. En la siguiente pantalla nos aparecen ya los canales disponibles y pues es donde vamos a verificar nosotros la imagen de cada cámara. Aquí voy a ir conectando cada una al DVR, el cable. Y bueno, ya cuando las tenga todas verificadas las que voy a instalar, lo primero que hay que hacer es la configuración de la hora, la fecha y la zona horaria de nuestro DVR. Esto es muy importante porque cuando nosotros vamos a realizar una búsqueda de algún video o de alguna grabación en especial, por lo regular se filtra por estos campos, por la fecha, por la hora y pues bueno, con ustedes aquí ingresando la actual, es mucho más rápido ingresar. En la parte de abajo nos aparece una barra del progreso de la configuración. Ahorita vamos en el 5%. Vamos a ir avanzando y pues para que vean cómo va quedando. Aquí pues ya tenemos todas nuestras cámaras verificadas y conectadas vemos que se ve bien y pues bueno, es una lista de nombres que nosotros podemos ponerle a nuestros dispositivos. En la parte de abajo la opción dice Custom. Ahí nosotros podemos poner en español el nombre que nosotros queramos ponerle a nuestra cámara. Aquí ya nos detectó nuestras cámaras, ya pusimos los nombres. Hay dos configuraciones que podemos moverle aquí. Una es seleccionar un área en específico de la cámara para que grabe en movimiento o para que lo detecte. Y pues bueno, la otra opción es para ponerle que grabe continuo todos los días, las 24 horas o solamente por la detección de movimiento. Ok, aquí podemos ver también la opción de la detección de personas y de vehículos. Si nosotros queremos habilitar la opción para alguna de todas nuestras cámaras, pues ahí aparecen las palomitas, ¿no? Yo lo voy a dejar en todas porque pues bueno, es la opción que yo necesito. Si a lo mejor tengo alguna que no voy a ocuparla, pues la quitamos. Como ven, es súper rápido ir avanzando, ¿no? La configuración. Y aquí pues ya nos dice que prácticamente todo está bien. Ya tenemos la configuración básica para empezar a utilizar nuestro DR. Ahora lo único que aún nos resta es descargar la aplicación de Lorex Home para, este, si queremos monitorearlo desde nuestro móvil. Aquí nosotros vamos a ver un QR que nos aparece en esta parte para descargarlo directamente desde el Play Store o del App Store. Esta es la pantalla. Nosotros vamos a registrarnos, vamos a seleccionar el país de donde lo estamos utilizando. Vamos a tener que ingresar nuestro nombre, nuestro correo electrónico y pues generar una contraseña. No me voy a extender mucho en esta parte, ya nada más queda terminar de instalarla. Bueno, pues como vimos, este, realmente no es, no es tan complicado, este, hacer una instalación como estas. No hay que ser algún experto. Si, si tienen la iniciativa de instalarlo ustedes mismos, claro que se puede hacer. Algo que les quería comentar y bueno, no me extendí mucho ya ahorita con la instalación de la aplicación y todo eso porque, bueno, pues ya tenemos lo más difícil, ¿no? Ya la aplicación, pues es prácticamente nada más concluir el registro, que es la contraseña, el correo electrónico, este, y bueno, pues vamos a agregar el dispositivo. Escaneando un QR, si se fijan en la pantalla de cuando estábamos haciendo las configuraciones, este, bueno, ya cuando terminan en la pantalla principal hay un apartado que se llama Red. Dentro de ahí va a haber otra pestañita pequeña que se llama Peer to Peer, que es este, bueno, P, el número 2 y otra P. Este, son tres siglas nada más y ahí nos van a aparecer dos códigos QR distintos a los que vimos en la pantalla anterior que era para descargar la aplicación. Ahí, pues ya nada más en la pantalla principal de la aplicación, cuando estemos en ella, en la parte superior derecha nos va a aparecer un signito por ahí con el símbolo de más para agregar un nuevo dispositivo. Hay que darle el permiso de la cámara a la aplicación para que pueda aparecerles en automático el escáner donde vamos a escanear nuestro QR del dispositivo y bueno, es muy importante que si quieren habilitar esta opción, este, su DVR o su dispositivo que vimos ahorita el video grabador siempre debe de estar conectado por un cable Ethernet que viene en el kit, este, directamente en nuestro modem para que tenga internet todo el tiempo y no importa el lugar de donde estemos, lo estemos monitoreando, este, todo el tiempo sin problema, ¿no? Con nuestros datos, en otro wifi, desde cualquier lugar y pues bueno, por una parte eso ya si tienen algún detalle en específico cuando estén en el proceso, cualquier cosa, no olviden dejar un comentario. Algo que quería comentarles también porque es el primer kit como estos que vemos, este, la primera marca también que se llama Lorex, las diferentes marcas funcionan diferentes, ¿no? Este, son, tienen cosas diferentes de funcionar, pero en sí, la configuración, todos estos pasos para, para ponerlas a funcionar, vaya, es muy similar. Si quieren ver uno después también no olviden dejar un comentario. Lo que sí quería comentarles el día de hoy es que, este, por ejemplo, si se fijan en el video anterior que vimos de la cámara wifi que es IMO, que tenía la memoria, pues, una SD que le podíamos insertar para que guardara las grabaciones o se podía, este, también almacenar en la nube, ¿no? Pagando algún, algún servicio por ahí de almacenamiento, podíamos almacenar directamente las grabaciones en la nube para verlas también desde cualquier lugar. La diferencia de esa cámara y de este kit que estamos viendo aquí es que, bueno, como vimos en el, en el review, este trae un disco duro, incluye un disco duro de dos teras. Entonces, pues, bueno, ya son diferentes características las que hay que contemplar para elegir la capacidad de almacenaje. Estos tienen mayor capacidad de almacenaje porque, pues, pueden, pueden tener, este, un disco duro tal cual de una laptop, de una computadora, que, pues, es una capacidad más grande a lo que soportan las memory sticks. Este, ya dependiendo de la duración que ustedes quieran almacenar, si quieren almacenar un mes de grabación, dos meses, etcétera, etcétera, es lo que tienen que revisar por ahí en su, en su, en su instalación, vaya, en su situación que cada quien tenga. Y, bueno, muy importante también, quería comentarles que este kit, como vieron en, en, cuando estábamos viendo la cámara, trae una bocinita en cada cámara. Entonces, esa aplicación, cuando ustedes tengan esa aplicación, píquenle sin miedo, eh, descubran, recuerden que el conocimiento es constructivo. Y entonces, pues, bueno, yo les enseño lo básico. Ustedes, abrímenlo, échenle a andar su imaginación, la curiosidad, este, qué más funciones trae, qué pueden hacer. Cuando entren a ver alguna de sus cámaras, bueno, les adelanto un poco, por ahí les aparecen algunas funciones ya en específico que tiene cada cámara, ¿no? Como vimos, la detección de movimiento, las notificaciones que pueden recibir cada una al al activarse algún sensor. Y hay una muy interesante que, pues, aparece como una sirenita, ¿no? Y si ustedes le pican ahí, no importa de cuál cámara seleccionen, le pican a la sirenita, este, y suena, ¿no? O sea que, si se activa la cámara de movimiento y ustedes ven a alguien y quieren activar la sirena para que suene en esa cámara, se activa. Entonces, bueno, pues, echen a andar su curiosidad, no pasa nada. Recuerden que, mientras tanto, no se incendie o algo por el estilo. Todo tiene solución, se buscan un tutorial para solucionarlo, no pasa nada. Este, pierden el miedo a la tecnología y, pues, bueno, espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Si por ahí estaban, este, viendo alguna opción o si ya tienen por ahí el kit en casa y nada más querían, les hacía falta instalarlo, pues, órale, adelante, el día de hoy queda funcionando, ¿no? Este, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chau.